Cada persona es distinta y cuenta las historias a su modo, con un estilo propio y teniendo en cuenta quién tiene delante. No hablamos igual ni de los mismos temas con nuestros padres, amigos, con un desconocido en la calle, con un profesor o con nuestro jefe en el trabajo. Los evangelios no son una excepción, son cuatro evangelios escritos por cuatro personas distintas y aunque tres de ellas tienen mucho en común, cada una de ellas cuenta la misma historia desde perspectivas distintas porque se dirigen a distintos destinatarios. En este vídeo nos acercaremos a analizar unos capítulos concretos del evangelio de Mateo, los llamados evangelios de la infancia. Los cuatro evangelios comienzan diciendo quién es Jesús. Mateo y Lucas muestran quién es ese niño que nace en Belén, narrando las acciones que rodean a ese nacimiento y no de un modo teórico o doctrinal tal y como lo hacen Marcos y Juan. El nacimiento y la infancia de Jesús solo se narran en dos de los cuatro evangelios, en Mateo y Lucas. Ambos evangelistas coinciden en los datos fundamentales, la virginidad de María, la figura de José, su esposo y padre legal de Jesús y el nacimiento del niño en Belén, en tiempos del rey Herodes el Grande. En todo lo demás, parece que los dos relatos se ignoran. Veamos por qué. En primer lugar, San Mateo centra su relato en San José, mientras que San Lucas relata las acciones desde el punto de vista de Santa María. Por otro lado, el evangelista Mateo escribe su evangelio para los cristianos convertidos del judaísmo. Personas conocedoras de la escritura y de la promesa mesiánica. Esto explica que para Mateo lo más importante es demostrar que la persona de Jesús se cumplen todas las profecías sobre la venida del Mesías. Entre los israelitas, el árbol genealógico tenía gran importancia. La identidad de la persona estaba ligada a la familia y a la tribu. Por eso, Mateo comienza su evangelio con la genealogía de Jesús, pero lo hace de un modo que para los destinatarios originales habría resultado impactante. Si comparamos la lista de nombres de Mateo con la del Antiguo Testamento, descubrimos que el evangelista sacrifica o comprime generaciones para mostrar una verdad esencial sobre Jesús. La genealogía muestra que Jesús es descendiente del rey David, pero no es un simple descendiente, sin el descendiente perfecto e ideal del rey. Mateo ordena los nombres de las genealogías en tres grupos de 14. En la Biblia, el número 3 es símbolo de perfección, al igual que el 7. El 14 es dos veces 7, por lo que es un número simbólicamente doblemente perfecto. Las letras hebreas, al igual que las romanas, tienen un valor numérico. Y al no haber vocales, el nombre de David se deletrea con las letras D, V, D, y el valor numérico de estas consonantes es de 14. Así, el evangelista, al repetir tres veces el 14, número de David, muestra que Jesús es el heredero perfecto de David, heredero de todas las promesas hechas por Dios a su pueblo. Además de María, en la genealogía se citan otras cuatro mujeres, todas ellas extranjeras, que tendrán a formar parte de la historia de Israel, de la historia de la salvación de la que forman parte hombres y mujeres por igual. Y además, son símbolo de la salvación divina de toda la humanidad, no solo del pueblo judío. Otro detalle a tener en cuenta es que en este pasaje el evangelista utiliza una misma palabra para unir las generaciones, desde Abraham hasta José. Se utiliza el término engendro. Al llegar a José, no se dice José engendró a Jesús, sino que se habla de José, el esposo de María, de la que nació, literalmente fue engendrado Jesús, señalando así la acción de Dios en la concepción virginal de Jesús. Utilizando esa forma verbal pasiva, Mateo deja claro, por un lado, que San José no engendró a Jesús, y por otro, que fue el mismo Dios quien lo hizo, ya que en la Biblia se usa la pasiva para evitar, por respeto, el nombre de Dios. Por lo que los primeros lectores entenderían el final de la genealogía de este modo, Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual Dios engendró a Jesús, llamado el Cristo. El siguiente pasaje que narra Mateo hace referencia a la concepción y nacimiento de Jesús. Este relato se centra en el anuncio del ángel a José. Vuelve a incidir en la virginidad de María, comentando, primero, que en el momento de la concepción de Jesús se habían celebrado los esponsales, pero aún no vivían juntos. También menciona que ese niño es obra del Espíritu Santo, y por si quedaba alguna duda, cita la profecía de Isaías. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Señalando así, además, que Jesús es verdadero Dios, que se ha hecho presente realmente en medio de la humanidad. El texto dice que San José, tras conocer la noticia, pensó repudiar en secreto a María, no por dudar de su honradez y fidelidad, sino por no querer interferir en los planes de Dios, por medio a no ser digno del acontecimiento sobrenatural que en María se había producido. Es entonces cuando Dios toma la iniciativa para proponer a José que reciba como esposa a María, atribuyéndole así la paternidad de Jesús y todos los derechos y funciones de padre. Es José quien pone el nombre a Jesús, quien asumiendo la paternidad del niño, libra a María del desprecio y deshonra ante los judíos, quien cuida y protege a María y a su hijo, y quien hace que Jesús, por genealogía, sea el descendiente de David, ya que en la cultura hebrea, el linaje es determinado por el Padre. Si el primer capítulo del Evangelio de Mateo enseña el origen de Jesús, el segundo muestra su misión y destino, narrando la adoración de unos magos de Oriente, quienes anuncian al niño como rey y le llevan presentes. Recordemos que el Evangelio de Mateo fue escrito para los cristianos convertidos del judaísmo, y este relato está lleno de alusiones a las profecías mesiánicas. Profecías como que la una estrella anunciaría su nacimiento, que nacería en la ciudad de Belén, el sometimiento a Dios de todos los reyes de la tierra que le ofrecerían sus dones y adoración, la huida a Egipto o el llanto por los hijos muertos. Con el relato de la adoración de los magos de Oriente, extranjeros que no pertenecen al pueblo elegido, el evangelista quiere mostrar que el Mesías ha venido para salvar a toda la humanidad, no solo a los habitantes de Israel. Por eso, este acontecimiento se conoce como epifanía, que quiere decir manifestación de Dios a los hombres. Este pasaje también tiene su importancia porque sitúa el contexto histórico del nacimiento de Jesús. Nació en tiempos del rey Herodes el Grande. Además, este dato sirve a Mateo para hacer un contraste entre dos reyes, Herodes, un rey sanguinario y cruel, y Jesús, un rey humilde. En el texto no se dice cuántos magos adoraron al recién nacido, ni cuáles eran sus nombres. La tradición señala que fueron tres, porque fueron tres los regalos que esos magos entregaron a Jesús. Oro, incienso y mirra. Tres elementos muy preciados en Oriente y que tienen su significado. El oro reconoce la realeza. El incienso es lo que ofrecían los sacerdotes en el templo a Dios. Y la mirra hace referencia a la muerte, ya que es un bálsamo utilizado para embalsamar a los muertos. Por lo que con estas tres ofrendas están reconociendo a Jesús como rey, Dios y hombre. Al narrar la huida a Egipto y la matanza de los inocentes, el evangelista Mateo relaciona a la figura de Jesús con un gran personaje de la historia de Israel, Moisés. Estas historias están llenas de paralelismos entre Jesús y Moisés, al igual que muchos de los pasajes narrados por Mateo en el resto de su evangelio. En la época de Moisés, el farabón había mandado dar muerte a los varones hebreos. Al igual que Herodes, ordena una matanza colectiva de los niños, convirtiéndose así en el faraón perseguidor del nuevo Moisés. Tanto Jesús como Moisés logran escapar a la muerte cuando eran niños, cumpliendo de nuevo la profecía de Jeremías, que anuncia que detrás de la desgracia se esconde un don de Dios, que restaurará al pueblo y hará con él una nueva alianza. Moisés fue el instrumento de Dios para la formación de su pueblo, al igual que Jesús lo es para la formación del nuevo pueblo de Dios. En resumen, los dos primeros capítulos del evangelio de Mateo muestran a Jesús como el Mesías prometido en las Escrituras, el descendiente perfecto del rey David, el salvador de todos los pueblos, no solo del pueblo judío. Muestra a Jesús también como rey, Dios y hombre, además de ser el nuevo Moisés.